No me llames, que ya estoy ocupada, olvidando tus males Ya decidí que esta noche se sale, con tu amigo, con tu mami Con tu mami, ya estoy en un despechador A loca, bajé con otro nuevo caja, baby, acá, lo muevo de lado a lado, yo a otro lado Hoy salgo como baby de la viejo corona, buqueando tus despechas A loca, siento un caliente de volver a tu lado, lo muevo de lado a lado, yo a otro lado Ay, perdón, estamos bien en nada Prisa, 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 prisa con mi pecho Ay, 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 ay